Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Planes Deporte en un vídeo más y en esta ocasión vamos a hablar de Sergio González, el entrenador del equipo BlanquiVioleta que ha renovado, se confirmó en la jornada de ayer jueves, hasta 2022. Hasta 2022 Sergio González será Mr. BlanquiVioleta. Obviamente los resultados pueden dictaminar lo contrario, pero es verdad que es más complicado cuando tienes un contrato largo que te destituyan, tienen que pagarte esa parte íntegra del contrato o negociar esas cláusulas. Así que veremos qué cláusulas tiene dicho contrato, no nos vamos a enterar lo más seguro, como tampoco nos enteramos en el momento en el que Jean estaba en el Realiz, por ejemplo, Juan Ignacio Martínez, que no fue destituido al tener una cláusula y veremos qué cláusulas tiene el contrato de Sergio González, que como digo ha firmado hasta el próximo año 2022. Creo que es una renovación que hay que ponerle un poco algunas condicionantes, porque es una renovación que puede ser acertada, porque es un entrenador que ha dado mucho al Realiz, ascendió al equipo a primera división. El año pasado mantuvo al conjunto también Valle Soletano en la Liga Santander y este año de momento el equipo Valle Soletano está fuera del descenso. Así que yo creo que la renovación puede ser acertada, pero condicionantes porque creo que hay mucha gente que ha dado su opinión en redes sociales, creo que es un entrenador bastante defensivo, no va al ataque, parece que le se conforma con el empate en algunos partidos y creo que el Realiz tiene que ser un equipo agresivo, tiene que ser un equipo que vaya a por la victoria, que sea ambicioso sobre todos los partidos en el estadio José Zorrilla o en encuentros como el que se disputó en Baleidos frente al Real Crucelta de Vigo, porque es un equipo, el Vigués, que está luchando por no bajar. Es verdad que tiene un plantillón el Real Crucelta de Vigo, pero creo que el Sergio González tiene que ser más ambicioso y veremos si puede ser positivo esa renovación. Yo creo que sí, pero con condicionantes. Ver al Realiz en las próximas jornadas y cómo se va desarrollando, porque si el Realiz entra en descenso, yo no sé si estaría muy tranquilo el presidente, el máximo mandatario, Ronaldo Nazario de Lima, así que renovación confirmada de Sergio González por el Realiz, el entrenador, seguirá siendo míster del equipo Blanquiveta hasta 2022 y aquí le hemos contado la opinión también personal en Plana Deporte y Edu Sánchez.